Dios mío, Dios mío, ¿por qué estoy tan triste? Si debería sentirme feliz. Lo logré, lo hice, o es que no vale la pena, es que nada, nada ha valido la pena. Mi hija, vete de aquí, vete lejos, oye. Y olvídate de ese odio que va a terminar contigo. Se va a hacer realidad tu sueño de verme morir, devoradora. Eso sí, a mí me van a cerrar los ojos la gente que me quiere. En cambio, tú, tú te vas a morir sola. Yo sí he sido querida, yo sí he sido amada. Recuérdeme bonito, doña. No como su perro fiel, ni su sombra, sino como el único hombre que la amó. El único hombre que no le tuvo miedo. Que la amó por lo que usted era. Una reina, una diosa. La fiera más bonita. Ahora me vas a tener más cerca, y voy a poder cuidarte mejor. Ya lo verás. Barbarita, cuando todo termine, vas a ver las cosas distintas. Entonces, vete al río. Vete al río. Vete al río. Siga siendo mi doña. Siempre. Si un hombre no la ama, como yo la amo, no merece la pena. No me ama así. Santos no me ama así. Santos no me ama así. Pero yo no voy a ir sin él. ¿Quién está ahí? Es un primito, mi doña. Un primito. Un primito. Un primito. Doña, 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 vienen, vienen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No voy a ir por el camino. No voy a ir, Juan primito. Agárralo tú, por ahí vamos. Deme bien, Juan primito. No vas a abrir la boca. No vas a decirle a nadie, a nadie que me viste. No chilles. Yo voy a volver aquí a buscarte. No te asustes. Te juro por mi vida que nadie más te va a volver a hacer daño. Nadie te va a volver a tocar. Porque aquel que te hizo eso tan feo, se arrepintió mucho y me pidió perdón. ¿Pero qué crees? Yo no lo perdoné, Juan primito. Que no chille, carajo. Es mi amor. Cuídate. El sexo yo. ¿Abrito? ¿Me quedan mis ojos? Bárbara estaba aquí, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Efectivamente. Bárbara estuvo aquí. ¿Dónde está Santos? ¿Está por aquí? Pregunte, ¿dónde está Santos? Hice una pregunta y no tengo todo el tiempo para esperar la respuesta. ¿Santos está o no está? Doña, yo no sé si le interesa, pero allá viene un jeep de la jefatura civil. Los guardias la están buscando desde esta mañana. Bárbara, es mejor que entre a la casa y se esconde. Sí. Venga por acá conmigo. Rápido. Bueno, señores. ¿De la costa? Aquí cumpliendo órdenes. Buscando a la doña. ¿La han visto? No. Yo no. Ni quiero verla. ¿Para qué? Para que me haga chicharrón como ese tipo. No, no, no. Es así, compadre. Sí. Mala. Mala, mala.